Hola, te doy la bienvenida a una nueva clase magistral de Radiología 2.0. El tema de hoy es el análisis de las imágenes en la resonancia magnética de cerebro. Antes de comenzar, quiero presentarme. Mi nombre es Silvana C. Ardulo. Soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro. Después de ver esta presentación, debería ser capaz de reconocer las imágenes del cerebro normal en las secuencias básicas de resonancia magnética y de identificar las imágenes patológicas en una resonancia magnética de cerebro y orientar el diagnóstico diferencial. El contenido de esta presentación está dividido en dos temas principales. Por un lado, vamos a revisar las imágenes normales del cerebro en la resonancia magnética y los principales artificios que se pueden confundir con patología. En el segundo tema, vamos a revisar la semiología radiológica de las lesiones. En el caso de que encuentres una alteración en las imágenes de resonancia magnética, deberás determinar dónde se localiza, qué aspecto tiene y si hay anomalías asociadas. Comenzamos entonces con el primer tema. Como en todo estudio de imágenes, el primer paso es conocer la anatomía normal para poder identificar las alteraciones y por otro lado, reconocer los artificios que pueden crear falsas imágenes de patología. Antes de analizar las imágenes, es importante que revises la calidad del examen. Por un lado, si el protocolo está completo, es decir, si se han realizado todas las secuencias necesarias para emitir un diagnóstico. Es importante recordar que el tiempo del examen de una resonancia magnética varía entre 30 minutos hasta una hora. Durante este tiempo, el paciente tiene que haber permanecido totalmente inmóvil, ya que los artificios más frecuentes en resonancia magnética son los causados por movimientos intrínsecos o extrínsecos del paciente. Una vez que has constatado que la calidad del estudio es suficiente, la primera aproximación al diagnóstico consiste en reconocer la anatomía normal en las secuencias básicas y en identificar los principales artificios que pueden aparecer en la resonancia magnética del cerebro y se pueden confundir con patología. En cuanto a la lectura de las imágenes, es importante tener siempre presente que el encéfalo es un órgano simétrico, de tal manera que comparar el lado derecho y el lado izquierdo del encéfalo te va a facilitar la identificación de alteraciones. A la derecha de la pantalla tenemos un corte axial de una resonancia magnética del cerebro en la secuencia T1. Vamos a ver esta imagen de nuevo más adelante en esta presentación para analizar las distintas estructuras que están enumeradas. Vamos a revisar brevemente la anatomía normal del cerebro en las imágenes de resonancia magnética. El mapa mental que te voy a presentar a continuación te va a servir como una guía para establecer una sistemática de lectura de la anatomía del encéfalo. Vas a revisar tres áreas principales. Por un lado, el parenquima encefálico. En segundo lugar, los espacios de líquido céfalo raquidio. Y en tercer lugar, las estructuras óseas y las partes blandas. En el parenquima encefálico vas a revisar la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris incluye la corteza cerebral y los núcleos grises de la base. Los espacios de líquido céfalo raquidio los vamos a dividir en el sistema ventricular, supra e infratentorial y el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo vamos a incluir las cisternas y los surcos corticales. En cuanto a las estructuras óseas y las partes blandas, vas a revisar el cráneo y el periósteo, y el tejido subcutáneo y el cuero cabelludo. Acá tienes entonces una vista general de las estructuras que debes revisar. Veamos algunas imágenes. Estos son tres cortes axiales de una resonancia magnética de cerebro en secuencia T1. Estos son solo tres niveles de corte, donde vamos a revisar las estructuras principales de la sustancia gris, la sustancia blanca y los espacios de líquido céfalo raquidio. A la izquierda tenemos un corte axial en el nivel del tronco encefálico. La imagen central representa un corte en el nivel de los ganglios basales y la imagen a la derecha es un corte a nivel de los ventrículos laterales. En este corte axial, a nivel del tronco encefálico, están enumeradas las principales estructuras anatómicas que debe ser capaz de reconocer. Con el color azul están numerados los espacios del líquido céfalo raquidio, mientras que con el color amarillo se enumeran las estructuras del parenquima encefálico. Con el número 1, la cisterna supracelar, el número 2 señala el cuarto ventrículo y el número 3, la prolongación temporal del ventrículo lateral. En cuanto al parenquima encefálico, los números amarillos señalan, como estructuras simétricas a cada lado de la línea media, los lóbulos temporales con el número 4, los lóbulos occipitales con el número 5, los hemisferios cerebelosos con el número 6 y el número 7 señala el mesencéfalo. En el nivel de los ganglios basales, tenemos el hasta frontal del ventrículo lateral, el tercer ventrículo y las prolongaciones occipitales de ambos ventrículos laterales. Con el número 4, las cisternas silvianas. En cuanto a las estructuras del parenquima encefálico, aunque están numeradas en un solo lado del encéfalo, te recuerdo que son estructuras simétricas. Con el número 5, tenemos la cabeza de los núcleos caudados. El número 6, marca los núcleos lenticulares. El número 7, los tálamos ópticos. En el número 8, tenemos los lóbulos frontales. El número 9, el lóbulo de la ínsula. Con el número 10, tenemos el lóbulo temporal de un lado y de otro. Y con el número 11, el lóbulo occipital. En un corte superior, tenemos el nivel de los ventrículos laterales y vamos a ver el cuerpo de ambos ventrículos laterales con el número 2, los lóbulos frontales y con el número 3, los lóbulos parietales. Vamos a revisar ahora los artificios más frecuentes en resonancia magnética. Antes de describirlos, vamos a definir qué es un artificio o artefacto. Se trata de una distorsión, adición o error en una imagen que no tiene correlato en el sujeto o en la región anatómica estudiada. Es importante estar familiarizado con la apariencia de los artificios ya que pueden ocultar o ser confundidos con patología. Los artificios se producen por diferentes causas. Algunas son intrínsecas, como los movimientos fisiológicos del paciente, los latidos, la respiración, el peristaltismo o el flujo de líquido cefalorraquidio. Otras causas son extrínsecas y estas se refieren a los movimientos voluntarios del paciente, elementos propios de la vestimenta del paciente, por ejemplo, elementos metálicos en la ropa o joyería. También hay artificios relacionados con la presencia de prótesis, clips, coils y otros dispositivos médicos. Otros se producen por causas técnicas, ya sea en la sala del escáner, en el propio escáner de resonancia magnética, en el software o en el hardware. Hay una larga lista de artificios que puedes encontrar en las imágenes de resonancia magnética. Sin embargo, los más frecuentes y los que vamos a revisar en esta clase son los artificios de movimiento, de solapamiento, de truncamiento y los artificios por susceptibilidad magnética. Veamos cada uno de estos con más detalle. Los artificios por movimiento son los que vas a ver con más frecuencias en las resonancias magnéticas del cerebro. Entre estos artificios están las imágenes fantasmas o ghosting, que son réplicas del tejido o estructura en movimiento a lo largo de la codificación de fase. Se producen por el movimiento que ocurre entre los pasos de la codificación de fase. En este corte axial de cerebro en secuencia T1, vemos señalizados con flechas los artificios producidos por los movimientos del paciente durante la adquisición de los datos. Otro tipo de artificio por movimiento que vas a encontrar con frecuencia es el producido por el latido arterial. En esta imagen axial de resonancia magnética están señaladas las arterias carótidas y el latido de las arterias genera un artificio de repetición en la dirección de la fase, que se extiende a través de todo el FOB o campo de visión, como podemos ver acá. Una imagen aislada de este artificio puede ser mal interpretada como una lesión focal. Voy a ir armando una tabla comparativa de los distintos artificios. Comenzamos entonces con el artificio producido por movimientos extrínsecos o movimientos voluntarios del paciente. Produce imágenes borrosas o líneas sucesivas. La causa son los movimientos y la corrección de este artificio se puede lograr con la sedación del paciente, la sincronización de la adquisición de la imagen, por ejemplo, con los latidos cardíacos, o colocando bandas de saturación. Esto lo hace el técnico durante la programación del estudio para evitar el artificio de repetición producido por los latidos de las arterias. El artificio de solapamiento aparece cuando el campo de visión o FOB es demasiado pequeño y no alcanza a incluir todas las estructuras anatómicas presentes en la sección de corte de la imagen. Como se puede ver en esta imagen axial de cerebro en secuencia T2, la parte excluida en un extremo del corte se continúa en el borde opuesto. En el artificio de solapamiento, la imagen que vas a encontrar es la superposición de una parte de la anatomía, la causa es un FOB pequeño y la corrección se logra aumentando el FOB. En este corte coronal de una resonancia de cerebro podemos ver la imagen del artificio de truncamiento. produce líneas paralelas, hipo e hiperintensas alternadas. Seguimos con la tabla comparativa y el artificio de truncamiento entonces produce bandas hipo e hiperintensas alternadas en el borde de una estructura. La causa es un defecto en la reconstrucción de la imagen y la corrección se logra aumentando la matriz, el tiempo o usando filtros. Estos son términos técnicos que no es necesario que recuerdes si son útiles para los técnicos o tecnólogos que realizan el examen o para los médicos especialistas en diagnóstico que interpretan las imágenes. En cuanto a la susceptibilidad magnética es una propiedad característica de cada sustancia o elemento que refleja el grado de magnetización que experimenta esta sustancia al ser sometida a un campo magnético. La mayor parte de los tejidos poseen una susceptibilidad magnética parecida y las inhomogeneidades son despreciables. Sin embargo, si en una misma región existen sustancias con diferente susceptibilidad magnética, el campo magnético local en esta región será muy inhomogéneo. Las sustancias ferromagnéticas que pueden encontrarse dentro del paciente como clips, coils, prótesis o fuera del paciente, pero dentro del imán, como por ejemplo las que están presentes en la ropa del paciente, broches o ganchos metálicos o en las mujeres las horquillas, pueden producir artificios de susceptibilidad magnética. La imagen que tenemos a la derecha de la pantalla es un corte sagital de una resonancia magnética en secuencia T1 y las flechas señalan el artificio de susceptibilidad magnética generado por una prótesis dental. Este es un ejemplo en otro paciente de una resonancia magnética de cerebro, un corte coronal en secuencia T1, donde el artificio de susceptibilidad magnética está producido por clips metálicos en un colgajo osteoplástico. Para completar la tabla, entonces, el artificio de susceptibilidad magnética genera un área de vacío de señal. La causa son objetos metálicos que pueden encontrarse dentro del paciente o fuera del paciente, pero dentro del escáner y la corrección sería retirar los elementos, si esto es posible, por ejemplo, prótesis dentales, piercings, joyería, elementos que estén en la ropa del paciente. Otra opción es realizar secuencias espineco, que son menos sensibles a las inhomogeneidades del campo que las secuencias de gradiente, por ejemplo. Y así completamos la tabla comparativa de los artificios más frecuentes en resonancia magnética que puedes encontrar en las imágenes de cerebro. Pasamos a la segunda sección. ¿Qué pasa cuando encontramos alguna alteración en las imágenes de resonancia? Una lesión o una imagen patológica se puede presentar de diferentes formas. Por ejemplo, puede aparecer una estructura agregada anormal, ya sea intra o extraparenquimatosa. O se puede presentar como una alteración de señal. Por ejemplo, la señal de la sustancia blanca en las secuencias T2, que habitualmente es oscura o hipointensa, muestra un área de señal hiperintensa. Otra forma de presentación es la alteración en la morfología de las estructuras normales, como por ejemplo, un aumento en el tamaño del sistema ventricular. Para facilitar el análisis de las lesiones en las imágenes de resonancia magnética de cerebro, te propongo que sigas este esquema. Primero, ubicar dónde se localiza la lesión. Segundo, describir el aspecto de la lesión. Y tercero, describir las anomalías asociadas a la lesión si estuvieran presentes. En cuanto a la localización, el primer diagnóstico diferencial que debes establecer es si la lesión es intraaxial o extraxial. Las lesiones intraaxiales o intracerebrales se encuentran dentro del parénquima cerebral. Mientras que las anomalías extraaxiales o extracerebrales se encuentran fuera del cerebro, pero dentro del cráneo. En este esquema tenemos a la izquierda la representación del encéfalo normal con la sustancia blanca, la corteza, el espacio subaracnoideo con los giris corticales y el cráneo. En la imagen central del esquema tenemos la representación de una lesión extraaxial o extraparenquimatosa que está señalizada con la letra T. Cuando la lesión es extraaxial, los ángulos de contacto con el parénquima encefálico son agudos. La corteza está desplazada o retraída hacia la sustancia blanca. Los surcos están comprimidos y desplazados y ocasionalmente se podrá ver una banda de líquido céfalo raquidio en el límite entre el parénquima y la lesión. El esquema a la derecha de la pantalla muestra una lesión intraparenquimatosa o intraaxial. La lesión aparece rodeada por el parénquima encefálico en toda la circunferencia. El ángulo de unión con el parénquima encefálico en este caso será obtuso. Y los surcos corticales o cerebrosos no estarán modificados. Acá tenemos entonces el esquema completo que representa el cerebro normal a la izquierda, una lesión extraaxial en el centro y una lesión intraaxial a la derecha. En cuanto a las lesiones intraaxiales, un dato importante a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial es que aproximadamente un 50% de los tumores intraparenquimatosos en el cerebro, en los pacientes adultos, representan metástasis o secundarismos. Si las lesiones son múltiples, hay mayor probabilidad de que representen metástasis. En cuanto a los tumores primarios del sistema nervioso central, los gliomas son la neoplasia maligna más frecuente. Este es el caso de un paciente adulto que presenta una lesión intraaxial única en el hemisferio cerebral izquierdo. A la izquierda de la pantalla tenemos la secuencia T1, a la derecha tenemos la secuencia T2. La imagen en secuencia T1 es heterogénea, aunque hay áreas espontáneamente hiperintensas. En la secuencia T2 muestra baja intensidad de señal, incluso más oscura que la de la sustancia blanca, y un halo hiperintenso alrededor de la lesión que sugiere la presencia de edema. Aunque la lesión es única, en este paciente representaba una metástasis de un carcinoma de colon. En cuanto a las masas de localización extraaxial, el más frecuente es el meningioma. Se trata por lo general de tumores de comportamiento benigno, de crecimiento muy lento, sin embargo, pueden ser sintomáticos y a menudo necesitan ser extirpados quirúrgicamente. Veamos ahora algunas imágenes. Esta es una paciente de 75 años de sexo femenino que presentó una crisis convulsiva jacksoniana. La imagen de la resonancia magnética en secuencia T2 muestra una imagen agregada a nivel de la convexidad frontal derecha. La señal es heterogénea, sin embargo, se identifican áreas de muy baja intensidad de señal, predominando en la periferia de la lesión. En la sustancia blanca del parenquima encefálico subyacente a la lesión, se identifica un área de señal hiperintensa. En la secuencia T1 es más difícil identificar la lesión, porque la señal es similar a la del parenquima encefálico. En la secuencia T1, después de la administración del contraste endovenoso, vemos el intenso refuerzo que muestra la lesión. Un dato que te va a permitir orientar el diagnóstico de la lesión extraaxial es el engrosamiento dural que refuerza intensamente con el contraste. Se trataba de un meningioma donde las áreas de señal muy baja en la secuencia T2 representaban calcificaciones. El área de señal hiperintensa en las secuencias ponderadas en T2 en la sustancia blanca adyacente al tumor representa edema. En las secuencias T1 es más difícil identificarlo, aunque se puede ver una tenue baja señal. Este esquema es para recordarte que las hemorragias intracraniales también pueden ser intraaxiales o extraaxiales. Las intraaxiales en el parenquima encefálico o en el espacio subaracnoideo generalmente están asociados a patologías subyacentes del paciente, como hipertensión arterial, trombofilia, aterosclerosis, etc. Mientras que las colecciones extraaxiales en el espacio subdural o en el espacio epidural, que son espacios virtuales, se asocian con más frecuencia a traumatismos. Más adelante en esta presentación te voy a describir las características de la señal de las colecciones semáticas en la resonancia magnética según su estadio de evolución. A continuación vas a evaluar el aspecto de la lesión y aquí vas a determinar el número, la forma y la intensidad de la señal. Vas a analizar el número de las lesiones, si es única o múltiple, si hay más de una lesión, vas a pensar en secundarismos o metástasis o también en ciertas enfermedades infecciosas. En cuanto a la morfología vas a evaluar si la lesión es redonda, ovalada, bien delimitada o con límites imprecisos. Y la señal en las diferentes secuencias te va a permitir deducir cuál es la composición de la lesión. En primer término si se trata de una lesión sólida o quística, también si hay presencia de sangre o si presenta, por ejemplo, tejido adiposo. Esta es una tabla comparativa con las características de señal de diferentes tejidos en las secuencias ponderadas en T1 y en T2. El agua o el líquido cefalorraquidio va a presentar, se va a presentar hipointenso en las secuencias ponderadas en T1 e hiperintenso en las secuencias ponderadas en T2. La cortical ósea que estaría representada por el diploecraniano será muy hipointenso en T1 y en T2. El tejido adiposo o grasa muestra señal hiperintensa en la secuencia T1 y hipointensa en la secuencia T2. Y la sangre en el estadio subagudo tardío, esto hay que recordarlo porque es el periodo en el que es más fácil identificar los sangrados en la resonancia magnética, muestra señal hiperintensa tanto en T1 como en T2. Y acá tenemos entonces las imágenes de un cerebro normal en secuencias T2, FLIR y T1 y vemos en las secuencias T2 el líquido cefalorraquidio muy hiperintenso en la secuencia FLIR. Recordemos que es una secuencia de inversión, recuperación con saturación del líquido y por lo tanto el líquido cefalorraquidio es muy oscuro en las secuencias T1 es hipointenso. La sustancia blanca que contiene mielina que en la secuencia T1 es más clara o más hiperintensa que la cortical. La cortical tiene una señal gris intermedia tanto en T1 como en T2. La secuencia FLIR que también pondera en T2 muestra baja señal de la sustancia blanca si la comparamos con la cortical. El diploecraniano presenta señal muy baja en todas las secuencias. Como te había mencionado antes, las colecciones semáticas presentan distintas características en la intensidad del señal según cuál sea el tiempo de evolución. En los periodos hiperagudo y agudo es bastante difícil identificarlas porque presentan en las secuencias T1 una señal gris intermedia similar a la del parénchima encefálico. En el T2, en el periodo hiperagudo, la señal hiperintensa es similar a la del líquido cefalorraquidio. Sin embargo, en el periodo agudo, una señal muy baja en la secuencia T2 puede permitir su detección. En cuanto al periodo subagudo, que se divide en subagudo temprano y tardío según las características de la metahemoglobina, antes de los tres días va a mostrar señal hiperintensa en secuencia T1 e hipointensa en T2. Y es más fácil detectarla en el periodo subagudo tardío cuando la señal es hiperintensa tanto en T1 como en T2. En el periodo crónico, la señal es baja en T1 y T2 por la presencia de los derivados férricos de la hemoglobina. Además de la descripción de la lesión propiamente dicha, existen algunas anomalías que pueden formar parte del proceso lesional y que es necesario analizar también. Uno de los hallazgos más frecuentes es el edema. Se presenta alrededor de un absceso, de un tumor o de un infarto cerebral agudo. Las características del edema te ayudarán en el diagnóstico diferencial, particularmente cuando el paciente se presenta con signos clínicos atípicos o cuando en la resonancia magnética se encuentra una lesión específica que capta el contraste. Las características de la señal del edema encefálico en las imágenes de resonancia magnética es hipointensa en T1 e hiperintensa en las secuencias T2 y Flair. La distribución del edema te puede ayudar en el diagnóstico diferencial. Teniendo en cuenta la fisiopatología del edema, podemos distinguir entre edema citotóxico y edema vasogénico. Vamos a ver más adelante cuáles son las características en la imagen. La fisiopatología del edema vasogénico es la acumulación de líquido en el espacio extracelular y suele estar asociado a tumores o infecciones. Afecta principalmente a la sustancia blanca. El edema citotóxico es un edema de la célula, consecuencia de la necrosis celular por isquemia o infarto. Afecta tanto a la sustancia blanca como a la corteza. Y vamos a ver algunas imágenes. A la izquierda de la pantalla tenemos un corte axial de resonancia magnética de cerebro. El edema citotóxico está ponderado en secuencia T2. El hallazgo positivo en esta secuencia es el aumento de la señal, predominando en la sustancia blanca, pero también compromete a la corteza, en la región temporo-occipital basal izquierda. En la secuencia T1, el edema es hipointenso. En este caso es bastante difícil identificarlo. Sin embargo, lo que quiero destacar es que no hay refuerzos anómalos con el contraste. La secuencia de difusión contribuye en este paciente al diagnóstico etiológico de la lesión. Jack muestra una restricción de la difusión en la región del edema. Se trata por lo tanto de una lesión isquímica en estadio agudo y por lo tanto el edema es citotóxico. Otro hallazgo frecuente asociado a las lesiones que ocupan espacio dentro de la cavidad craneal es la presencia de efecto de masa y de hernias intracerebrales. Tanto la lesión en sí misma como el edema asociado producen efecto de masa debido a su volumen. Determinan compresión y deformación de estructuras adyacentes y puede provocar hernia cerebral, que es el paso del parénquima cerebral por una apertura dural fija y rígida o a través de los agujeros de la base del cráneo. En este esquema están representadas las hernias intracerebrales más frecuentes asociadas en este caso a una colección subdural. Una hernia cerebral entonces es el desplazamiento de una porción del cerebro de un compartimiento a otro causado por efecto de masa. Es importante diagnosticarlo porque puede causar la muerte. En la hernia subfacial se observa Desplazamiento de parénquima encefálico por debajo de la hoz del cerebro. Los ventrículos laterales se encuentran desplazados en sentido contralateral a la lesión ocupante de espacio y el ventrículo lateral del mismo lado puede estar comprimido. La hernia transtentorial ocurre cuando el lóbulo temporal se desplaza en sentido caudal a través de la tienda del cerebelo. Y en la hernia tonsilar el cerebelo se desplaza en sentido caudal a través del foramen occipital o foramen magno. En este esquema están representados los tres tipos de hernia que acabamos de describir. La subfacial, la transtentorial Veamos este caso de un paciente de 14 años de sexo masculino que consultó por hipoacusia derecha y por paraparecia. Vemos las imágenes axiales de la resonancia magnética de cerebro. A la izquierda, en la secuencia T2, en el nivel de los conductos auditivos internos, muestra una lesión ocupante de espacio en el pedúnculo cerebeloso medio derecho. La señal hiperintensa que rodea a la lesión indica la presencia de edema. En la secuencia T1 con contraste, que vemos a la derecha de la pantalla, es evidente el intenso refuerzo de la lesión, aunque en forma heterogénea. También se observa desplazamiento del tronco del encéfalo hacia la izquierda y compresión del cuarto ventrículo y de las cisternas pretroncales. Consecuencia del efecto de masa. Estas son también imágenes en secuencia T1 obtenidas después de la administración del contraste endovenoso y además del intenso refuerzo periférico, podemos ver áreas de aspecto quístico que probablemente representan necrosis tumoral. Lo que quiero mostrarte acá es el desplazamiento del cerebelo en sentido caudal a través del foramen magno que representa una hernia tonsilar. La atrofia, cuando es localizada, es un signo muy sugestivo de cambios cicatrizales asociados a una lesión, aunque no es específico de una etiología determinada. En la resonancia magnética se manifiesta por dilatación de los espacios que contienen líquidos cefalorraquídeos, ya sea los surcos corticales, las cisternas o los ventrículos, adelgazamiento de la cortical y la presencia de áreas de señal hiperintensa en las secuencias T2, osiflera y hipointensa en T1 que representan gliosis o rarefacción de la mielina. Acá vemos una resonancia magnética de cerebro, a la izquierda un corte axial en secuencia FLER, en el centro un corte axial en secuencia T2 y a la derecha un corte coronal en secuencia FLER. Podemos ver que hay una zona de atrofia localizada en el hemisferio cerebral derecho, en topografía del óvulo parietal. Se puede ver el adelgazamiento de la corteza, la señal hiperintensa en las secuencias T2 y FLER que corresponden a áreas de gliosis y la profundización de los surcos subaracnoideos. En cuanto a las alteraciones óseas, aparecen como una complicación de procesos agresivos localizados cerca de la base del cráneo o en la bóveda del cráneo. O bien se desarrollan a partir de las propias estructuras óseas con lisis, erosión o condensación o bien engrosamiento del hueso. Pueden estar asociadas a alteraciones de las cubiertas meningias que se presentan como engrosamiento o refuerzo con contraste o asociadas a afectación de tejido subcutáneo o de las partes blandas extracerebrales, por ejemplo a nivel del macizo cráneo facial. A la izquierda de la pantalla vemos una resonancia magnética en secuencia T1 obtenida después de la administración del contraste endovenoso donde vemos una lesión extraaxial. El engrosamiento y el refuerzo de la dura madre, además del signo de la cola dura, nos indica que se trata de un meningioma. Es frecuente ver alteraciones óseas en el cráneo asociadas a los meningiomas. A la derecha de la pantalla te muestro la tomografía computada del paciente evaluada con ventana para la visualización de las estructuras óseas, donde se puede ver claramente la hiperostosis con aumento del espesor del diploecraniano adyacente al meningioma. En esta clase hemos revisado la anatomía normal del encéfalo en las imágenes de resonancia magnética y los artificios más frecuente que debes reconocer ya que pueden ser causa de errores diagnósticos. En la segunda sección hemos revisado la semiología radiológica en el caso de que se identifique alguna alteración o anomalía en las imágenes de resonancia magnética del cerebro. Los tres puntos principales son la localización de la lesión, el aspecto de la lesión y la descripción de las anomalías asociadas. Gracias por tu atención. Si tienes alguna duda o alguna pregunta no dudes en escribirme. Esta es la bibliografía que he usado en la redacción de esta clase y los recursos que he usado en el diseño de la presentación. Nos vemos. Me despido hasta la próxima clase magistral de Radiología 2.0 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!